¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy D.U.M. Gamex y venimos al capítulo número 6 de esto que es la campaña de The Walking Dead de la serie de juegos de Telltale Games o como se pronuncia Telltale, ya saben que de repente me equivoco demasiado como la vez pasada que estaba diciendo episodio y episodio Dios entonces gente pues me conoce ¿no? Bienvenidos al otro capítulo más de esto que es la campaña de The Walking Dead bonito domingo gente, espero que se lo estén pasando muy bien o que por lo menos se esté iniciando bien su domingo si conmigo empiezan a ver esto de las cuestiones de YouTube, pero bueno gente nos quedamos en que bueno fue un episodio, el episodio pasado fue algo muy intenso, le cortamos la pierna a un hombre y este y pues nos salvamos a la esposa de nuestro buen amigo Kenny de ser mordida por un zombie el cual llevamos para intentar, bueno el cual habíamos llevado para intentar salvarlo y pues solamente pues no pudimos no obviamente no al zombie sino a la persona y después se convirtió y nos dijeron que pues no importa si no te muerden si te mueres de todos modos te conviertes en un caminante o en un zombie ¿no? como es generalmente lo que, como lo conocemos y bueno gente conocimos a unas personas que llegaron al refugio y que nos dijeron que necesitaban gas y que íbamos a hacer un trato con ellos para que nosotros les diéramos gasolina y ellos nos iban a dar comida a cambio en el capítulo pasado tuvimos que repartir un poquito de comida porque pues no hay demasiada todo el mundo tiene hambre y fue una situación muy complicada, debíamos de comer a los dos niños a Kenny y a un nuevo personaje el cuyo nombre todavía no me aprendo muy bien pero bueno gente nos quedamos en que estamos de camino a conocer la granja de estos vatos y bueno nos preguntaron que que paso, que que es, cual es nuestra historia entonces gente pues vamos directo al gameplay, no vamos pues de donde soy crecí en Maycomb este, es una democracia es una democracia de hecho, no hay que confiar tanto en ellos gente, la neta están preguntando mucho suficiente para defendernos bueno, eso es bien, está siendo peligroso en el camino bueno, ustedes saben bueno, nos encantamos de ir a todos a la agricultura como dije, tenemos bastante comida y, muy francamente, siempre podríamos usar una ayuda más en la mano en el verano, yo me ayudaba en una agricultura sí, eso es genial, todo lo ayudó mamá ha estado ejecutando la agricultura por lo largo que me recuerdo pero ahora es... ¿Crees que vas a me cortar de esto? shit, se va a dar espérame ¿Bandidos? no, 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 no ataques ok así se ve, así se ve gamers así se ve gamers cuando mata a alguien con tanta violencia en grandes autos jajaja jajaja vamos, vamos a ir a la agricultura donde está seguro no manches gente, lo asesinó así de... verde les digo, por eso mismo les digo que yo creo que en un apocalipsis así o en situaciones muy adversas como esta situación en situaciones adversas como esta situación jajaja a los que más les tendría yo miedo son a los vivos y no tanto a lo que nos esté matando a todo mundo, no sé por qué, pero siento que se vuelve se vuelve más loco las... más locas las personas que... que otras cosas, ¿no? wow, se ve bien pacífico aquí de hecho de hecho de hecho jajaja jajaja ay no mamá me cuenta luz ay la mamá tiene cara de... ¿has tenido algún accidente? este ser que es peligrosa para los niños es peligrosa para los niños tenemos niños en nuestro grupo no parece seguro tenerlos cerca de una lucha letal no te preocupes no te preocupes tenemos mucho que mantenerlos divertidos este lugar se ve inocentado nunca se sabe si el resto del mundo está en ruedas es importante protegerlos por eso es todo el juicio yo pensaba que vio a ustedes con la compañía vienen a la calle jajaja esta es nuestra mamá soy Brenda St. John y bienvenido a St. John Derry este es Lee él es de Macon un par de nuestras viejas de farmhands fueron de Macon se crean bien tienen un par de más amigos que están en el motel oh mi Dios ese lugar es bastante vulnerable ¿has tenido alguien con experiencia de survival para liderar tu grupo? ¿que no buscan un lugar? nosotros trabajamos juntos trabajamos juntos de hecho sí bueno, eso es bueno escuchar ese motel no es el lugar más seguro no, de hecho no es el lugar más seguro ahora que ustedes están aquí nos vamos a asegurarnos que estén seguros y confortables mmmmm mmmmm trajimos gasolina gracias por tenernos trajimos gasolina en buena fe todos estamos muy pobres estos son para ustedes cocinar fresco esta mañana increíble no 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 ya no 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 ¿Tenemos una veterinaria? ¿Tenemos una veterinaria? ¿Ven a ayudarme en la cocina? No sé, gente... Se ve muy bueno para ser verdad Ok, entonces nos vemos Ok 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 ¿Hay que investigar el lugar? Exacto Hay que asegurarnos de que de verdad sí se aseguró Sí, correcto De hecho, ajá, primero hay que investigar Ok Set John Set John Muy bien, pues ahora hay que investigar La casa, empezamos desde este lado No, de este lado Empezamos desde este lado Ahí Un abo Un abo Sale el cunlumpio todo roto ¿Cómo se rompió? ¿Cómo se rompió? ¿Cómo se rompió? Se rompió el primer día Que esas cosas aparecieron Gracias a Dios No nadie estaba en la época En el momento Parece que solo necesita Una nueva pared para el agua Y alguna ropa Para hacerlo seguro Para Clem y Duck Y de que los Estos jóvenes saben Que podemos arreglar Aquí Ok Entonces habrá que arreglar El columpio Bueno Podemos arreglar el columpio Este... ¿Por aquí cae? ¿Se rompió? ¿Se rompió? ¿Por acá puedo pasar? No nos da mala educación Si puedo entrar por aquí No, vean Aquí no hay nada Este... Vamos a... Vamos a pisgonear Miren, ahí hay cuerda Para el swing Para el swing El swing Ok Vamos a ver los premios Este es el Este lugar Este lugar Era mi vida de mi Te lo que Sele Sabes Cuando el primer Pobre este lugar Era una casa de una Una de las que ¿Eso es cierto? Después de los niños Se nacen Él insistió en Asegurando 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 Mami Ella Seguida Mi gente Seguida Luego Un día El mundo Cambió Ahora Este lugar Es todo Que tenemos Para el padre Por eso Necesitamos Asegurando Y Por eso Queremos compartirlo con buenas personas Como vosotros Ok Ya conocimos un poquito más De la historia De tu granja Oh Y su cara Todo emperrado Mmm Fresas Puedo esperar Para la cena Ok Este... Señora Voy a abrir la casa Señora ¿Y? ¿Quién está ahí? Ay, mami Su señora Es un cara Ok Ok Eh... Este lugar Se ve impresionante Sam Ha hecho un trabajo increíble De mantener este lugar Bueno... No, ¿no es tan hermosa? Gracias, Lee Los chicos y yo Hemos intentado adaptarse Lo mejor que pudiéramos Pero Todavía mantuvimos Nuestras viejas rutinas Para ayudarnos A los momentos mejores ¿Qué pasó con sus trabajadores? ¿Qué pasó con sus trabajadores? Oh Oh Hemos tenido una tragedia Aquí Como todos otros Estoy seguro Algunos de nuestros trabajadores Empezaron a encontrar A su familia Cuando escucharon las noticias Los que se acercaron Bueno Hemos perdido la mayoría En la primera noche Estas cosas Estaban aquí Estaban... Una tarde Me imagino Este... Pues ahí te vengo, señora No le voy a preguntar además Porque sería como muy este... Imprudente, ¿no? Deseñar a cuantas habitaciones tiene Para ver si Todo mi grupo Cabe en su casa Olé ¿Cuándo va a estar la cena? ¿A qué hora va a estar la cena? También se escucha medio Mmm... Medio... Este... Tenemos la cuerda Pero falta madera Eh... Me siento bien en Minecraft Que por ciento hay... Me están pidiendo otra vez Minecraft En muchos videos Jajaja Hasta en Facebook Me piden Minecraft Voy a ver qué hago, gente Se los voy a traer... Se los voy a traer... Se los voy a traer... Tratar de traer otra vez Pero aguantanme un poquito, gente ¿Vale? Déjenme, me aplaco un poquito A los nuevos horarios Que ahora tengo Y... Ya veré qué hago con... Con Minecraft, ¿vale? O sea, que regresa, regresa Pero denme un poquito de tiempo, ¿vale? ¿Qué tal, Mark? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro Este... Tú también deberías de investigar, ¿no? O sea, estás como... Muy parado Jajaja Ok, eh... Cerca de madera Point Mira, acá hay... Acá hay madera Correcto Aquí, ahí, ahí, ahí Ahí, mira, ahí Ahí, ahí, ahí Jajaja Ok, gracias ¡Listo! Como si fuera tan fácil Yo he intentado hacer eso Y no me sale tan bien que digamos O tal vez no es usar la... El cerrucho, ¿no? Cerca eléctrica Parece que la pestaña se rueda alrededor de toda la propiedad No solo la casa Pues está bien construida Si lo hicieron ahí No puede tomar ninguna oportunidad cuando se trata de seguridad Uy, fuera del GT Ya saben, ¿no? Los cansancios esto del trabajo y estas cuestiones ¡Pero aquí andamos! ¿Qué pasa con el generador? Excelente Generador Sí, ya veo Sí, ya veo Sí, ya veo Ese nombre Ese nombre está medio chidito, ¿no? Medio 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 Con un carajo Cabajo Mami va a estar emocionada de ver ese viejo desplazado Yo lo arreglé So- Ese nombre Oh, tu madre нет Sí Así suele pasar, eh Suele pasar, señora Suele pasar que sientas que ya paso uuuu Dieser Maser de tiempo este vamos a ver nos faltó una parte de aquí vamos a ver si nos deja pasar solamente estoy viendo solo intento ayudar el granado me da curiosidad ok pues entonces pues ya vámonos ya no tengo nada que hacer ¿qué hubo? este podemos ayudar a tu gente somos sus primeras visitas la cerca tienen somos sus primeras visitas ok la cerca de tiene a los caminantes ok supongo ok pues vayamos a arreglar la cerca ah Mark si las cascaras ok de hecho ok pues vamos a investigar no nos dejaron entrar al granero pero bueno tampoco podemos pedir tanta confianza de parte de ellos hacia nosotros porque nosotros hacia ellos tampoco es que le tengamos mucha confianza situación delicada está bonito su granja él es un pedazo de chico de chico de chico ok ok flechas pero ok ok este Eso espero Pero la flecha de donde salió Si también yo también Pues quítale esta flecha De algo nos va a servir Yo creo Pues ya no importa Ya no importa entonces Vámonos pues Quítese Imagínense cuánto va a estar Una vez que esta flecha esté agotada Este lugar será una fortaleza Dios, ¿puedes imaginar No tener que preocuparse Sería Es inútil Sin una fortaleza Espera, sí Es inútil Sin gasolina Ah, bueno, sí Están retrasando Lo inevitable Podemos tomar este lugar ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No, no sé Se parecen decentes Ah, nomás Se pegaron sus manos Al cable No 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 Estás muy hambriendo Estás muy hambriendo Tranquila, Dios también comieron Concéntrate en la labor De hecho De hecho, no Es como en el trabajo Tú no más piensas en la quincena Este uno De hecho, debe haber Hacido Trabajándolo 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 Y es muy bueno Vamos, ayúdame A esta cosa En lugar Para que podamos Alguien A ver Ok, pues vamos, ayúdame a levantarla Pero este bato entonces estaba adentro, ¿no? Voy Voy A ver, listo, levántala Levantala, pue Ok Ahí está, perfecto Ya estuvo Nos dejaron afuera No manches Rápido, cuérate, cuérate Atrás del tractor, del tractor Corre, corre, corre No manches Son Son bandidos No manches A ver Hicieron estos vatos A ver, ayúdame a empujar al tractor Uy No, si me ayudaras Ah, pero no tienes el brazo, ¿verdad? Este, Simón Ah, 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 listo, 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 listo Ok, ven Sígueme, 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 sígueme Fuck, no puedo Ah, qué pecs ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ok, ah, jajaja Qué güey Eh, a ver A ver Quita, quita esto Uh Uh, chis Ok, ok Tranquilo, tranquilo Llega a la red usando el tractor para esconderte Uh, son bandidos Pero, ¿qué trato hicieron con estos vatos? Porque cuando comenzaron, dijeron que habían hecho un trato Uh No, pues hay un muerto aquí Aquí A ver, déjalo, quito A ver Quítate, quítate Quítese Listo, vámonos Sigue, sigue, sigue Uh Uh Aguas, aguas, aguas Allá hay otro, allá hay otro Mira, ya ven Ahí dijo, ahí dijo Nuestro acuerdo Voy, voy, voy Ahorita le empujo Lo voy a hacer rápido Agáchate No, no, no seas tonto A ver A ver Quítate Quita, quita Quita, quita Quita, quita Uh Uh No, 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 no No, 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 no Quítate Quítate Quítate, cabrón Uh 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 Ayúdame Ayúdame Oh 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 Listo, ahí está Órale Sí, sí, estoy bien Bien asustado Pero sí, bien Vámonos Vámonos Uh Uh Tenemos ya dos problemas Córrele, córrele Tractor Tractorcito Mévete 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 Corre, corre Listo Listo Uh Bien, bien Ya, métete, métete Métete Por esa puerta Órale Córrele, córrele Pero ellos no se pueden meter por ahí Digo, ¿no? ¿Por qué encendieron la cerca en primer lugar si sabían que estábamos ahí? ¿Por qué encendieron la cerca? ¿Por qué encendieron la cerca en primer lugar si sabían que estábamos ahí Tengo un saludo Sí, pero no sé ¿Qué pasó tú, kibara? ¿Quién se pareció? ¿Quién son esos bastantes en el bosque, mamá? Sí Sí Pues me s но me va bien una vez que esté salida No, malo, 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 malo Tu madre, would aceler el malo momento ¿Qué pasó? Él fue tirado con un arro ¿Pero de acelerar? ¿Te vas a estar bien? Sí Estoy bien Debería Debería было� O no, honey Come on Brenda has got you Come on inside now ¿Qué tipo de mierda es esto? No empieces, va ¿Qué trató? No, yo que hice Gracias por tu comparación Ok Es una decisión que... Ah, wow, wow, tranquilo Exacto, no, tranquilo, tampoco hay que Alarmarnos tan caro Ay, sí, claro Eso es realmente maravilloso, papá ¿Dónde están Ben y Carly? Desde que Carly y Ben comieron algunas de la comida en el camino para nos encontrar Ella voluntarió para estar detrás y mirar el motor hasta que nos volvamos Ok Ok Hey, chicos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? De nada De nada Eh Muy bien ¿Qué tal? Te va niña ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Clementine? Estoy bien, creo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Más o menos ¿Desespero? ¿Qué tal? ¿Qué piensas del lugar? De hecho, sí, ¿eh? Pues no todo No dura todo para siempre Así que sí Sí No estoy seguro de cuándo Un día Hay que volver al norte Eso es bueno Espero que sea pronto Sí, también Eh Estamos seguros de aquí Estamos seguros de ahora A lo largo de las malas No me también ¿Verdad? No, pero lo que sucedió a Mark sucedió a ti ¿Te prometo? Te prometo Claro Bien, Clint Eso es suficiente para ahora Ok, gracias por apoyarme De nada De supuesto Es todo tuyo ¡Sí! Ok, Duck No pate un gas Jajaja ¿Tienes algo que hacerme, Kenny? ¿Donde vas? Ah A ver ¿Vas a darte toda la vuelta? Chale A ver, Kenny ¡No! Con ella, ma A ver Espérate ¡No! Estos controles A ver No, Lee, vete pa' acá Vete pa' acá Ok, Kenny, Kenny, Kenny Esto, Kenny ¿Qué pasó, Kenny? Pues Exacto Claro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No manches Bueno, tampoco exijas, ¿no? ¿Tu familia llegó bien aquí? ¿Tu familia llegó bien aquí? Oh, no manches Lizzie no quiere estar aquí ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, también Lucy Cierto Ya leí, gente Siento que puse algo muy equivocado Pero bueno, gente Vamos a dejar este capítulo en esta ocasión aquí Vamos a seguir este, pues Vamos a investigar el campamento de los bandidos hasta el otro fin de semana Ahora sí lo sé, gente Lo siento Pero miren Así se los dejo para que ustedes vean el otro capítulo, ¿no? Dejan Vean esto como una continuación Pues Ya saben que mi nombre es DMGamix Gracias por acompañarme en un capítulo más de esto Que fue la campaña de The Walking Dead Yo creo que si el juego me lo permite cuando vuelva Porque ahorita, pues bueno, voy a dejar de grabar Si el juego me permite hacerlo Yo creo que no voy a decirle a Kenny que no voy a tomar ningún bando Yo siento que Que lógicamente es como lo más correcto O sea, como que No eligiendo un bando yo creo que es la mejor decisión Yo sé que a lo mejor estoy muy de parte de Kenny ahorita Porque la neta es el que tiene un poquito más de juicio Lili se deja llevar mucho por sus emociones en estos instantes Entonces Lili no tiene un buen juicio ahorita Pero yo creo que es mejor que no se entere Lili Que yo estoy con Kenny Así que Si el juego me lo permite es lo único que voy a hacer gente Diferente a este capítulo Le voy a decir a Kenny Simplemente que no voy a estar de parte de nadie Y ya gente Lo demás lo voy a dejar igual Y eso fue porque Lo pensé ya después Ya saben Pero bueno gente Denle like al video Y suscríbanse al canal si esto les gustó Si, recuerden seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Todos los enlaces de estas redes están aquí abajo en la descripción Y no se olviden de compartir el canal A sus seres más llegados A sus amigos Y obviamente este bonito video ¿Vale? Para que así lleguen a más personas Para que podamos crecer un poquito más gente Y que más gente vea por supuesto Estas emocionantes aventuras que les traemos a este canal Junto con la guía del camino al 100% De Batman en estos instantes Y con la guía de logros que tenemos ¿Vale? Yo soy Doeme Gamex Y nos vemos en el siguiente fin de semana gente Hasta luego ¡Vale! 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 ¡Vale!